Y da inicio la Feria del Libro Hermosillo 2014 aquí en Galerías Mall. No se pierdan estas imágenes de la inauguración de esta feria que la verdad debemos de aprovechar. Recordemos que es tiempo de leer y por supuesto tus amigos de Proyecto Puente te van a estar acompañando a lo largo de esta feria. Ven aquí a Galerías Mall a la Feria del Libro Hermosillo 2014. Yo soy Luis Mario Valdés. Es mi interés por los libros y es nuestra responsabilidad como Instituto Sonorense de Cultura crear espacios con el que estamos reunidos hoy, donde el libro y los lectores se encuentran entre ellos y con sus autores. Como Sonorense, como Secretario de Educación y Cultura, como representante del señor Gobernador del Estado Guillermo Padres, es un gran honor entregar este reconocimiento a Guillermo Munro Palacio, que dice lo siguiente. El gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura, en el marco de la Feria del Libro Hermosillo 2014, otorga el presente reconocimiento a Guillermo Munro Palacio por su destacada trayectoria como escritor y guionista, por el alcance magistral de su obra narrativa y su incansable labor en la promoción de la cultura y la literatura sonorense. ¡Felicidades, Guillermo! ¡Bravo! 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 Con el programa Sonora Lee y las presentaciones Es Tiempo de Leer en Sonora. Celebro las salas de lectura de Conaculta, a los mediadores de lectura y por los apoyos a los círculos de lectura y el enorme esfuerzo de la... ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Uhhh! ¡Gracias! Bueno, a ver si queda emocionado que los libros están bien estudiando el tema. Gracias. Gracias por los libros y es nuestra responsabilidad como Instituto Sonorense de Cultura crear espacios con el que estamos reunidos hoy, donde el libro y los lectores se encuentran entre ellos y con sus autores. Como Sonorense, como Secretario de Educación y Cultura y como representante del señor Gobernador del Estado, Guillermo Padres, es un gran honor entregar este reconocimiento a Guillermo Munro Palacio que dice lo siguiente, el gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de Cultura en el marco de la Feria del Libro Hermosillo 2014 otorga el presente reconocimiento a Guillermo Munro Palacio por su destacada trayectoria como escritor y guionista, por el alcance magistral de su obra narrativa y su incansable labor en la promoción de la cultura y la literatura sonorense. Felicidades, Guillermo. ¡Bravo! 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 el equipo del Instituto Sonorense de Cultura, especialmente por llevar a cabo esta magnífica Feria de Libro. A mis amigos y amigas escritores por tomarme en cuenta y sugerir mi nombre para este reconocimiento. Es un gran honor. Estoy muy agradecido e inmensamente feliz. Pero también quiero reconocer los magníficos programas de fomento a la cultura, a la lectura, con el programa Sonora Lee y las presentaciones Es Tiempo de Leer en Sonora. Celebro las salas de lectura de Conapulta, a los mediadores de lectura y por los apoyos a los círculos de lectura y el enorme esfuerzo de la divulgación. ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Una, dos, tres! Después de ver estas imágenes del recorrido que dieron las personas que subieron a cargo del Instituto Sonorense de Cultura aquí en la Feria de Libro 2014, nos despedimos recordándoles que va a haber un homenaje especial a Mafalda, la niña de 50 años. No te pierdas todo esto a través de www.proyectopuente.com.mx. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!